Su nombre es Francisco García y es el mártir más joven de los 127 beatificados en la diócesis de Córdoba el 16 de octubre. Tenía 15 años y 7 meses cuando fue asesinado en la persecución religiosa que tuvo lugar durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. La milicia amenazó con llevar a Francisco García a la cárcel si no se deshacía de su escapulario. García dijo que no le importaba ir a prisión y murió en prisión dos días después. Cuenta el sitio web de la diócesis de Córdoba, desde muy joven Francisco mostró una vida de especial piedad, y se destacó por su voluntad de colaborar con la iglesia, y de ejercer la simple caridad con los ancianos y los más necesitados. En los momentos más difíciles de julio de 1936, cuando estalló la Guerra Civil Española y se intensificó la persecución religiosa, Francisco fue uno de los pocos jóvenes de la ciudad que iba diariamente a misa y comulgaba. Siempre mostró alegría, educación y rectitud, incluso en estos momentos difíciles y supremos. Su madre ayudaba en la sacristía de la parroquia e iba a misa a diario, los domingos iban todos juntos, y don Francisco les acompañaba desde que tenía seis años. El 20 de julio de 1936, una milicia llegó a la casa de Francisco para arrestar a su padre. Una hora después, la milicia regresó para arrestar a su tío. Fue entonces cuando vieron que Francisco llevaba un escapulario de la V. Irgen del Carmen. Un miliciano le dijo que se quitara eso, pero él se negó. Le dijeron que si no lo sacaba lo llevarían a la cárcel, junto con sus familiares. Francisco respondió resueltamente que sería así, que iría a la cárcel, pero que no se quitaría el escapulario. Francisco García fue detenido y murió el 22 de julio cuando los milicianos marxistas, a las tres y media de la tarde, irrumpieron con violencia en las dependencias, armados de hachas, escopetas y cartuchos de dinamita, y asesinaron a todos los detenidos. Beato Francisco García, ruega por nosotros.